Una vez más, el coronel Javier Méndez, jefe de la Divincri de Trujillo, expresó su indignación por la labor de algunos fiscales. Según señaló, se detuvo al presunto autor material del crimen y al presunto cómplice en el asesinato registrado en el Distrito Trujillano del Porvenir, donde perdieron la vida un empresario de construcción y su personal de seguridad. Además, se presentaron todas las diligencias solicitadas. Sin embargo, por orden de la Fiscalía, el sujeto conocido como alias Crespo quedó en libertad. La policía nos hemos puesto a unas acciones legales que pusieron la defensa de este detenido, entre ellos un habeas corpus, que no fue fundado. La Fiscalía que estaba a cargo de esta investigación por homicidio nos ha pedido diligencias, hemos cumplido con las diligencias, todo. Sin embargo, hemos hecho la pericia antropológica, hemos tomado declaraciones, hemos hecho constataciones. Sin embargo, en el momento en que pensábamos que había un tipo de requerimiento de prisión preventiva por parte del fiscal competente, total, nos dimos la sorpresa de que no se había cursado ningún tipo de requerimiento. Y lamentablemente el día sábado fue puesto en libertad. Entonces, esta persona tiene referencia de ser integrante de nuestra organización criminal, los pulpos. Los pulpos son los que presuntamente han ejecutado este homicidio y para nadie eso es un secreto. El problema está de que nosotros hemos hecho nuestro trabajo y el Ministro Público ha estado la pelota en su cancha como le ha manifestado. Hicimos toda la investigación, hicimos todas las pericias, todas las pericias, ¿para qué? Para que le dimos servidito al Ministerio Público, para que el Ministerio Público pueda pedir o ese fiscal, en este caso hablando ya no del Ministerio Público, hablando de ese fiscal o esa fiscal, pueda pedir la prisión preventiva. Tenía todos los elementos. Aparentemente por inacción funcional, por desidia, digámosle así, por falta de compromiso, no lo hizo oportunamente. De acuerdo con fuentes policiales, alias Crespo, quien además fue detenido por tráfico ilícito de drogas, se encuentra en libertad y se presume que fue quien disparó directamente contra el ingeniero y el exjefe de Serenazgo del Porvenir.